Más información www.mesmerism.com hace 13 años y yo lo único que sé hacer es la pesca del camarón porque antes de pesca bángulo y ahora no. Con mi vida es el río, me dedico a pescar de siempre y hay veces que pesco hasta 20 horas en el día y muchas veces también me han dado las fiestas aquí, al mismo que los días 31, que es de unos reyes, Semana Santa, hombre, que yo lo que me dedico es a río. He pescado angula y ahora mismo me dedico a la pesca del camarón y soy pescador furtivo puesto que ellos no me dan licencia, es porque ellos quieren, yo que más quisiera estar legalmente pescando. El seminario es Jesús Verdun, que es el profesor titular de la Cámara de la Cámara de la Cámara. Nosotros solemos vender quilo de camarones a 10€. Nosotros el quilo de angular nos hemos llegado a vender a 470 euros el quilo. La pesca es madura y la gente se cree que nosotros aquí ganamos mucho dinero y aquí lo que ganamos es un jornada para la caza. Por días temporales se me han llegado un día por lo menos tres barges y aquí lo que se pasa es mucho más tiempo con los temporales y un trabajo muy duro. Porque en Valencia, por ponerse un ejemplo, Cantabria se pesca la angula y aquí en Andalucía no se puede pescar la angula en ningún sitio. Hemos llevado una propuesta, un plan de gestión y recuperación de la pesca en el río Guadalquivía Bruselas e incluso en Bruselas nos han dicho que nuestro plan de gestión era muy difícil rechazar, lo que no entendía por qué lo rechazaba la Junta de Andalucía. Este oficio es muy duro, pero para nosotros, para la mayoría de los pescadores que hay aquí es nuestra vida. Yo no sabría trabajar en otro lado, ni sé ni quiero. Yo lo que quiero es dedicarme solo a la pesca, legalmente, no como estamos ahora mismo. Hay semanas que me paso que a lo mejor me paso 5 o 6 días sin ver a mi niño y ver a mi mujer. Una vez que pescamos nosotros el camarón, cogemos en la casa y lo envasamos y lo cogelamos y se lo vendemos a nuestros clientes. Nosotros solemos vender kilos de camarones a 10 euros.